Hola nuevamente, bienvenidos a su canal de Filósofo 777. Hoy traigo la declaración, o las palabras pronunciadas por el diputado Freddy Guevara, acerca de las medidas a seguir, una vez conocida la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, dando o dejando inactiva, inhabilitada la Asamblea Nacional, conocido por todo como un golpe de estado anticonstitucional, golpe de estado ilegal, realizado por el Tribunal Supremo de Justicia y por el delincuente que la preside, Michael Moreno. Bien, escuchemos las declaraciones de Guevara y ya volvemos. Saludos a todos, ¿cómo están? Es Freddy Guevara. Bueno, quería aprovechar este medio para darles información sobre lo que está ocurriendo y un poco cómo avanzamos con este tema de la sentencia. En este momento está dándose una reunión de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y, bueno, también con los demás partidos y dirigentes, pero creo que es muy importante que mientras se definen las acciones unitarias tengamos claro el significado de esto y hacia dónde debemos ir para, bueno, no tolerar esta nueva etapa del régimen, ¿no? Y despertar, aprovechar este error que ellos cometieron, o mejor dicho, esta decisión que cometieron para convertirla en un error que nos permita despertar, organizarnos y levantarnos en nuestra conciencia, en nuestro espíritu de resistencia democrática y como un pueblo que no se rinde, asumiendo que tenemos la razón de nuestro lado y que además tenemos la mayoría del pueblo y que son este tipo de cosas que hacen las dictaduras en sus momentos finales, las que pueden ser capitalizadas, las que pueden significar un nuevo punto de partido, un punto de quiebre para que el pueblo le demuestre a la dictadura que no tiene otra opción que facilitar una salida al poder. Ahora, eso obviamente depende de nosotros. Primero hay que tener muy claro que esto no es una sentencia más. Esto no se trata solamente de lo mismo que venían haciendo. Ya ellos antes habían desconocido y se hacían los locos con lo que hacíamos desde la Asamblea Nacional, pero eso igual les hacía daño. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente había una serie de cosas que no podían hacer sin la aprobación de la Asamblea. Es decir, ellos podían desconocer las leyes, pero no podían aprobar y pedir préstamos. La comunidad internacional no les da préstamos, los organismos financieros internacionales no les dan préstamos a la dictadura si no pasan por la Asamblea Nacional. Y tampoco podían hacer nuevas leyes. Ellos ahora, con este tema, y imagino que buscarán legalizar, digo entre comillas, unas apropiaciones de todas las panaderías, meterse con un polar, terminar de secuestrar todo lo que queda de producción, meterse con el tema de la educación de los hijos, varios de estos temas, para profundizar su modelo dictatorial, porque sienten que están ya de caída y solo quieren huir hacia adelante. Ahora bien, hay que dejar muy claro y tener muy claro que esto es obviamente un error, es un paso más, pero que tenemos la posibilidad de transformarlo en un revés para el gobierno si asumimos con conciencia lo que nos toca. Aquí hay que dejar muy claro que tenemos que para despertar del letargo, organizarnos para la acción y movilizarnos de manera firma y sostenida para resistir estos embates y también recuperar el terreno perdido que se perdió el año pasado, tenemos que comenzar primero por los propios diputados sin duda, también por supuesto por los partidos, pero que tiene que involucrar a toda la sociedad. Esto no es una lucha de vayan y luchen, no, es una lucha de vayamos todos nosotros y asumamos la responsabilidad de defender a Venezuela. Y aquí nuestra constitución es muy clara, yo quiero referirme a dos artículos, el artículo 333 y el artículo 350. El artículo 333 dice, Esta constitución no perderá su vigencia si dejara de observarse por acto de fuerza o porque fuera erogada por cualquier otro medio distinto al previsto de ella. Y aquí hay un tema muy importante de este artículo, que es el que nos indica nuestro deber y dice textualmente, lo leo, Ante tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia. Es decir, los que tenemos, los que estamos revestidos de autoridad, los diputados, los concejales, los alcaldes, los gobernadores, pero también los que no están revestidos, es decir, todos los ciudadanos, estamos obligados a ejercer acciones para restituir la constitución. Y el 350 nos dice, El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraría los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos. Bueno, no hay ningún tipo de duda de que este régimen y esta autoridad de estos magistrados chucutos y de estos magistrados expresques, hay que recordarlo, ojo, no es que nada más la sala constitucional esté usurpando funciones, sino que incluso esa sala constitucional no es legítima, eso es muy importante tenerlo claro, sobre todo para la comunidad internacional, para los militares, los policías, los funcionarios, la gente del derecho, que sepan que es que no es que son unos magistrados que se están, no es que nada más son unos magistrados que se están extralimitando en sus funciones, es que además son unos magistrados ilegítimos, es como que yo hoy dijera que soy diputado y nadie me eligió. Bueno, algo así es lo que ocurre. Entonces, te queda absolutamente claro que nuestra tradición republicana y nuestra tradición por el lucha por la independencia, la paz y la libertad, tal como lo dice el artículo 350, dice que tenemos que desconocer, la facultad de desconocer cualquier decisión inconstitucional, cualquier régimen o autoridad que contraría estos valores, y no hay duda de que tanto Nicolás Maduro como esos magistrados están violando, están generando acciones que enmonoscan los derechos humanos y violan la constitución. Por lo tanto, nosotros tenemos el deber de organizarnos, no para declarar el 350 o el 333, es para ejercerlo y eso es un derecho constitucional. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se aplica? Bueno, yo voy a poner ejemplos históricos. Martin Luther King y Gandhi. Gandhi en la India, Martin Luther King en los Estados Unidos, en la lucha por los derechos de los negros. En Martin Luther King, por ejemplo, había legislaciones, había leyes, decisiones de tribunales que impedían que los negros, por ejemplo, pudieran comer en los mismos sitios donde comían los blancos. Y bueno, ellos organizaron acciones de desobediencia civil en las que iban a los sitios y se quedaban allá y resistían con sus cuerpos los embates de la violencia para demostrar que no iban a obedecer ningún mandato ilegal. El famoso tema también de los autobuses, la segregación, la gran lucha ahora de los derechos civiles, Rosa Parks, que decidió un día, basta ya, ¿cómo es eso que los negros tenemos que sentarnos atrás de los autobuses y los blancos adelante? Y se sintió, y eso fue una ola que despertó la conciencia y hizo que todos los negros de los Estados Unidos se levantaran en contra de un sistema opresivo y dejara claro que por más que ejercieran la violencia no iban a poder lograr la obediencia. Y eso es el centro de la acción de la lucha no violenta. Lo mismo que pasó en la India con Gandhi. Era prohibido que los indios pudieran sacar la propia sal ellos mismos porque era un derecho que se reservaba al imperio británico. Ellos realizaron una marcha de la sal y generaron toda una acción de no violencia que tuvo represión sin lugar a dudas, no fue, esto no es un camino sencillo. Pero la resistencia tiene costos que tenemos que estar dispuestos a asumir si queremos recuperar la libertad. Y el centro de la lucha y la no violencia trata en el despertar de la conciencia de todo un pueblo que se levanta democráticamente y le dice y deja claro a la dictadura que por más que tome decisiones injustas, que por más que reprima, no va a lograr su obediencia. Eso hasta lograr que quienes sostienen a la dictadura en el poder, que en este caso son unos cuantos magistrados, unas cuantas rectoras, unos cuantos militares y unos cuantos miembros del partido de gobierno entiendan que la mejor opción que tienen incluso para ellos mismos es facilitar una transición hacia la democracia. Ahora, eso obviamente solo se logra con acción, con movilización y con una conciencia firme de que estamos en una nueva etapa en la que ya el objetivo no es solamente ganar elecciones, sino luchar para que haya una salida con elecciones. Y aquí solamente habrá elecciones si nos organizamos y movilizamos. Así que bueno, fuerza y fe, esperamos avanzar con esto y cuenten con todos nosotros para seguir hacia adelante. Bien, una vez ha expresado el diputado Guevara las medidas a seguir, hay algo que tenemos que preguntarnos al momento de filosofar acerca de nuestras actitudes actuales. Este estado de gobierno fue advertido muchas veces de que esto iba a pasar. Para ellos, para todos los que estaban en los escaños de la política, en la Asamblea Nacional, ellos sabían que esto iba a pasar. Esto no es un secreto. Aquí se advirtió de un furimorazo, lo mismo que ocurrió en Perú, se advirtió que iba a ocurrir en Venezuela, no le prestaron atención, ellos se sentaron a dialogar, ellos se sentaron a emitir sentencias ridículas, desconociendo un régimen que al mismo tiempo en las conversaciones públicas decían señor presidente, el Tribunal Supremo de Justicia, los rectores del CNE, concediendo la autoridad a aquellas personas que de una u otra manera se saben que son ilegítimas, porque desde el principio se les dijo, o ellos sabían que del momento en que ellos cometieron el error de eliminar a los tres diputados, que le daban a ellos el cuoron absoluto, que le daba la potestad absoluta, automáticamente ellos cayeron en error de no eliminar al TSJ. Sabían que la antigua Asamblea Nacional no tenía potestad para nombrar a los que conforman al Tribunal Supremo de Justicia, ya ellos estaban saliendo, y por consiguiente ellos prometieron revisar el currículum, los requisitos de cada uno de los magistrados del TSJ, cosas que nunca lo hicieron para no entrar en confrontación directa con el TSJ. De allí partieron los errores. De allí comenzó el venezolano, su decadencia, porque lo que se prometió en la campaña electoral no se vio en la realidad reflejada. Se habló de que la Asamblea Nacional sería el garante de los derechos de los venezolanos, se habló de que la Asamblea Nacional sacaría la cara de todos los venezolanos, sacaría la cara por cada uno de los venezolanos, y sería el que estaría en confrontación directa, pero desde el principio se vio una mesura, se vio el deseo de diálogo, se vio una pasividad, se vio como un compartir entre el lobo y la caperucita, un diálogo ridículo que ha permitido o que ha hecho posible lo que hoy estamos viendo en el país. ¿Qué buscaron ellos durante todo este tiempo? Figuras políticas, buscaron hacerse publicidad, Ramos Alú ya se plantea como presidente o como candidato presidencial, del mismo modo Borges está planificando introducirse en la palestra como candidato presidencial, y así sucesivamente, cada uno está buscando obtener su pedacito de torta llamada poder ejecutivo en Venezuela, poder político en Venezuela, y es lo que han estado haciendo. Hay que reflexionar acerca de este punto muy importante, porque lo que viene sobre Venezuela, lo que va a pasar en Venezuela, en los próximos días, es culpa de los venezolanos. Somos los venezolanos, es la mentalidad del venezolano la que sigue siendo culpable. Cada vez que se habla de que hay confrontación, de que es necesario, de que vayamos a las calles, de que es necesario, pero no ir a las calles a que nos vean la cara, no ir a las calles a que nos echen plomo, no ir a la calle con las manos pintadas en blanco, hay que ir a la calle a exigir lo que es nuestro, hay que ir a la calle a una confrontación, que sea lo que sea, y que haya que pasar lo que tenga que pasar. Y lamentablemente hasta que nosotros no decidamos salir a la calle de una manera enérgica a marcar la diferencia, a que las naciones enteras se den cuenta que hay millones de venezolanos, que somos la mayoría de los venezolanos, que estamos en desacuerdo con este régimen villano, con este régimen narcodelincuente, hasta que nosotros de verdad no tengamos los pantalones en el puesto para salir a defender nuestra democracia, gente que nos corra por nuestras venas la sangre de Bolívar, la sangre libertaria, la sangre de nuestros héroes de la patria, que a nosotros de verdad nos salga, de verdad desde lo más adentro, el defender a nuestra nación. No salir corriendo, porque hoy hay muchos personeros afuera que dicen y critican y juzgan a Venezuela y dicen que hay que hacer algo, pero están ¿dónde? En Estados Unidos. ¿Dónde están? En otros países echándose aire, esperando que sean los venezolanos los que estén matándose en las calles. No, esto hay que hacerlo aquí mismo, aquí hay que hacer un trabajo bien organizado, aquí hay que hacer guerra de resistencia, aquí hay que de una u otra manera agotar al gobierno, agotar a los órganos de seguridad, hay que trancar las vías, hay que volver otra vez a calentar las calles como toca, como le debe al venezolano, hay que volver a las guarimbas, pero a nivel nacional, guarimbas que no permitan que los alimentos lleguen a la capital, porque cuando la capital sienta hambre, cuando los barrios de Caracas de verdad sientan que su estómago está en juego, ellos son los primeros que le van a dar la espalda al régimen. Mientras ellos sientan que todo está bien y que les llegan los productos a ellos, y mientras puedan recibir su sueldito a las tres lochas que el gobierno les da, ellos se van a quedar tranquilos. Pero recuerden que en el Caracaso, cuando ellos sintieron el hambre, fueron los primeros que le dieron la espalda a los que les daban de comer. Así que no se nos olvide, nosotros tenemos que tener acciones contundentes, no marchas para hacer carne de cañón, porque las marchas no nos llevan a nada. Hay que convocar un paro general, hay que trancar las vías, hay que hacer guarimbas, hay que cerrar sin poner en riesgo la vida de los venezolanos, hay que pinchar los carros oficiales, hay que pinchar los vehículos de la fuerza de seguridad, hay que causar cierta represión para que el Estado sienta de que hay un Estado de conmoción y no quede punto, no quede lugar para que tenga que renunciar este personaje o para que todo el mundo se dé cuenta de qué es lo que hay que hacer. Las medidas verán surgiendo en cuanto se vaya en la marcha, los pasos seguirán siguiendo, pero hay que actuar ahora mismo. Venezuela necesita que todos salgamos a defenderla ya. Esto es una dictadura. Si todavía no crees que sea dictadura, triste por ti. Yo considero que ya esto ya está más que ratificado. No esperemos que los otros países vengan a resolvernos los problemas porque no fueron los otros países los que nos metieron en este problema. Si vamos a la historia, recordemos que muchas veces otros países nos advirtieron, el mismo Carlos Andrés Pérez advirtió y dijo el día que ustedes elijan a Chávez como presidente se van a meter en un berenjenal y fue una gran mayoría de los venezolanos que salieron a votar por ese personaje. Antes de las elecciones de Maduro fueron muchos los comunicados que llegaron diciendo que esto pasaría, sin embargo muchos creyeron en darle crédito a las palabras del moribundo y por serle fiel a un muerto hoy han convertido a Venezuela en un verdadero infierno. Así que esta es la reflexión de su amigo filósofo 777. Si eres opositor mil por ciento, diez mil por ciento, un millón por ciento espero que te suscribas a este canal si aún no estás suscrito porque necesitamos desde ya organizarnos para crear guerras de resistencia señoras y señores. Suscríbete a este canal ahora mismo y comparte esto con otras personas que piensan como tú y desde el momento comencemos a organizarnos. Venezuela necesita que actuemos ya, ahora mismo. Venezuela espera por ti. Bendiciones.